mi mente en pleno examen la chile que sea grande el tamaño que sea que rico esos globos con esa si me la como a bocados que rico y que sea grande el tamaño que sea que rico alguien me de que coño estaba hablando ay porque estaba hablando de algo